¿Qué hay detrás de los objetos? Los objetos hablan, nos retratan, nos acompañan en nuestra vida cotidiana, cuentan quiénes somos. El Centro del Carme presenta la muestra Los Objetos Hablan, colecciones del Museo del Prado, organizada por la Obra Social La Caixa, el Museo Nacional del Prado y el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana. Los Objetos Hablan es una exposición que invita al diálogo, al diálogo de los visitantes de la exposición con las obras que aquí podemos exhibir, podemos exponer. Los Objetos nos transmiten muchísima información sobre costumbres, sobre hábitos de la gente, sobre gastronomía. La indumentaria que utilizamos, los objetos que utilizamos en nuestra vida diaria, en nuestras aficiones. Por eso planteamos un recorrido didáctico por la exposición. La muestra ofrece un recorrido, tanto geográfico como cronológico, por las colecciones del Museo del Prado, para aproximar a los espectadores a objetos que nos rodean, que usamos de forma natural y que forman parte esencial de nuestra vida. Los Objetos Hablan reúne una selección de 60 pinturas y objetos de las principales escuelas, española, flamenca, italiana y francesa, de entre los siglos XVI y XX. En ella podemos ver obra de autores como Goya, Rubens o Murillo, además de importantes pintores valencianos como Rivera, Espinosa, Sorolla o Pinazo. Cada una de las piezas revela la importancia de los objetos para entender que quiere transmitir el artista o bien su valor respecto del personaje representado. Las obras seleccionadas van desde un San Jerónimo realizado en el taller de Jean Massis hacia 1530-40 hasta la figura de una mujer en la playa pintada por Cecilio Pla en la segunda década del siglo XX. Los objetos son depósitos de la memoria. Hombres y mujeres pueden reconocerse a través de estos objetos que nos informan sobre sus costumbres y creencias y también sobre las circunstancias históricas y sociales del momento en que fueron utilizados. Los objetos hablan, y esa es la clave. Nos invitan a dialogar. Ese es el objetivo de la exposición, plantear un diálogo entre sus visitantes y los objetos del Museo del Prado, tanto los reales o tridimensionales, como los representados en esta cuidada selección de pinturas. La exposición estará abierta en el Centro del Carmen hasta el 25 de septiembre. La exposición estará abierta en el Centro del Carmen даже con su valor. La exposición estará abierta en el Centro del Carmen estratégico.